El primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance PAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Guest Choice TV, Gerencia para Todos. Por cierto, quiero invitarlos a que visiten nuestro Instagram, Gerencia para Todos. Ahí tienen toda la programación que tenemos a nivel PAN regional. También quiero agradecer la sintonía en cada uno de sus valiosos países. Y muy importante, recuerden los servicios de Gerencia para Todos que vamos a ver a continuación. Están a su orden. A través de nuestras redes sociales podemos compartir información sobre cada uno de estos puntos. Con las estrategias y tácticas respectivas y también aquellas personas, emprendedores o empresas que deseen consultoría sobre cualquiera de estos servicios, pues comuníquense con nosotros a través de los puntos de contacto. Ahí está el email y los teléfonos. Mucho gusto les vamos a atender. También aquellas personas interesadas en las conferencias de Gerencia para Todos pueden hacerlo también por esa vía. Miren, hoy vamos a conversar precisamente sobre el libro Estrategia Aplicadas en Liderazgo. El libro se denomina Liderazgo Eficaz. Es un libro que escribí hace varios años. Estamos a lanzar una nueva edición donde vamos a incorporar muchísima información actualizada sobre temas de liderazgo, cosas que han ocurrido en los últimos años, cómo aplicarlo en los negocios, cómo ser de verdad un líder. Y tenemos también la conferencia, serie de conferencias que estamos dictando. Las personas interesadas también pueden hacer contacto con nosotros si quieren participar. Y fíjense, algo que queremos hacer notar. No es fácil ser un líder. Necesitamos explorar las cualidades fundamentales que caracterizan a un verdadero líder. Alguien que no solo dirige, sino que inspira, motiva y transforma a sus equipos. En esta conferencia, en este libro destacamos lo que es ser un verdadero líder. Tener autenticidad, capacidad, visión, compromiso con el desarrollo de los demás. Además, el liderazgo va más allá de dirigir, demandar, implica servir, construir relaciones de confianza y tomar decisiones éticas que favorezcan el bien común, la autoconciencia, la empatía y una fuerte ética de responsabilidad con esenciales. El mejor líder es el que mejor sirve a los demás. Entonces, el entorno actual está demostrando quién es un líder y quién no lo es. Por ejemplo, el liderazgo transformacional es un estilo que se enfoca en inspirar y motivar a los equipos hacia un cambio positivo y un crecimiento continuo. Los líderes transformacionales se caracterizan por su capacidad para comunicar una visión clara, convincente, impulsar el compromiso de sus colaboradores y fomentar un ambiente de innovación y creatividad. En entornos dinámicos, estos líderes son esenciales para guiar a las organizaciones hacia la adaptación y el progreso. Otro tipo de liderazgo es el transaccional, basado en un sistema de recompensas y sanciones. El liderazgo transaccional es altamente efectivo en entornos que requieren cumplimiento y estabilidad. En estos casos, el líder se enfoca en establecer objetivos claros, estructurar las tareas y supervisar el rendimiento, asegurando que los empleados, en este caso, por ejemplo, puedan cumplir con los estándares establecidos. Es un enfoque más estructurado y es ideal en contextos donde la precisión y el control son críticos. Por otra parte, el liderazgo situacional se adapta a las necesidades y capacidades de cada ocasión, cada situación y a cada tipo de miembro de un equipo. Es flexible y se ajusta al nivel de desarrollo de los colaboradores o del problema que vamos a enfrentar. Entonces, aquí es muy importante ser flexible, adaptable, ajustar nuestros estilos para guiar eficazmente a diferentes grupos en diferentes escenarios para lograr un equilibrio en la dirección, en el apoyo y maximizar el resultado. El liderazgo democrático o participativo es otro estilo. Involucra a los miembros de equipo en el proceso de toma de decisiones, promoviendo un ambiente de colaboración y responsabilidad compartida. En este caso, los líderes valoran la opinión de sus colaboradores. Se fomenta un ambiente de confianza para mayor motivación y cohesión del equipo. Es un estilo ideal para fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia en los equipos. Por otra parte, el liderazgo clásico, autocrático, aunque a menudo se percibe como un estilo rígido, el liderazgo autocrático puede ser efectivo en situaciones de crisis, donde se requiere una dirección rápida, decisiva, contundente. En este enfoque, el líder toma decisiones unilaterales y espera el cumplimiento inmediato. Este liderazgo no es adecuado para todas las situaciones. Y en ciertos contextos puede garantizar una acción rápida si hay un enfoque claro. El liderazgo carismático, los líderes carismáticos inspiran y atraen seguidores a través de su personalidad, su estilo de comunicación magnético, y se basa en una capacidad para generar confianza y compromiso emocional, lo cual motiva a los equipos a alcanzar objetivos ambiciosos. Aunque efectivo, debemos advertir sobre la importancia de equilibrar el carisma con la humildad y la autenticidad para evitar una dependencia excesiva de la figura del líder. Mucho cuidado. Liderazgo servicial es un estilo que se centra en el bienestar y el desarrollo de los miembros de los equipos. Los líderes serviciales priorizan las necesidades de sus colaboradores, fomentando un ambiente de apoyo y crecimiento. Este enfoque crea una cultura de servicio mutuo y es especialmente efectivo en organizaciones que valoran la satisfacción y el compromiso del equipo. Aquí se promueven relaciones sólidas y una moral alta en el equipo. El liderazgo laissez-faire, un estilo relajado, que permite una gran autonomía y libertad en el equipo, confiando en su experiencia y habilidades para tomar decisiones. Aunque este enfoque puede ser eficaz con equipos altamente capacitados y motivados, requiere que los líderes estén disponibles para orientar y apoyar cuando sea necesario. Este es un estilo que funciona muy bien en ambientes creativos, donde se permite la innovación, la autogestión y, por supuesto, los participantes son responsables. Entonces, cada liderazgo va con un estilo diferente. Por eso, en nuestra hipótesis de trabajo, combinamos todos estos estilos de liderazgo con ejemplos prácticos y estudios de casos que muestran cómo, en diferentes circunstancias, cada estilo puede impactar significativamente el rendimiento, la cohesión de un equipo. Nos han llegado también muchas preguntas sobre el tema del liderazgo. Y, en algunos casos, nos piden ejemplos históricos para profundizar en la reflexión sobre qué constituye un verdadero líder. Por ejemplo, ¿es un verdadero líder quien se perturba ante el estrés, el peligro o presión y sale corriendo? Un verdadero líder puede experimentar estrés o presión, pero su capacidad para mantener la calma y tomar decisiones estratégicas en momentos críticos es fundamental. No puede huir, no puede irse, tiene que estar presente. Un ejemplo histórico fue Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la presión constante de la guerra y los bombardeos, Churchill mantuvo la serenidad y ofreció un liderazgo firme e inspirador presencial, estando ahí motivando a la población británica a resistir, aunque enfrentó inmenso estrés. Su temple y visión ayudaron a preservar la moral y la unidad del país. Otra pregunta, ¿es un verdadero líder quien depende del liderazgo de otros para conservar su puesto? Un verdadero líder debe ser capaz de actuar de manera independiente y asumir la responsabilidad total de sus decisiones. Sin embargo, colaborar y contar con el apoyo de otros puede ser valioso. Por ejemplo, Nelson Mandela es un ejemplo de líder que, aunque colaboró con otros líderes en la lucha contra el apartheid, siempre mantuvo su integridad y autoridad. No necesitó depender del liderazgo de otros para conservar su posición. Por el contrario, trabajó en conjunto y se aseguró de que su liderazgo fuera sólido y genuino. Otra pregunta que nos llega, ¿es un verdadero líder quien ante las adversidades se retira u oculta, dejando solos a sus liderados? La verdadera naturaleza de un líder se muestra en tiempos de adversidad cuando debe ser él el primero en enfrentar los desafíos y los peligros. George Washington, por ejemplo, mostró su carácter como líder al mantenerse al frente de su tropa en condiciones difíciles durante la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Incluso en las derrotas, Washington permaneció con sus soldados y no se retiró. De esta manera se ganó el respeto y confianza, de modo que abandonar a los seguidores en tiempos difíciles refleja una falta de compromiso y coraje. Que son características fundamentales en un líder de verdad. Nos llegan otras preguntas. ¿Es un verdadero líder quien ejerce el poder sin considerar el bienestar y seguridad de sus seguidores? Para nuestro equipo. Un verdadero líder comprende que su éxito está vinculado al bienestar y la prosperidad de su equipo. Un ejemplo de liderazgo que falló en este aspecto fue el del rey Luis XVI, por ejemplo, de Francia. Su incapacidad para atender las necesidades de su pueblo durante una crisis económica contribuyó a la subsiguiente Revolución Francesa. Su indiferencia hacia el bienestar de sus ciudadanos demostró cómo la falta de empatía puede llevar al colapso de un liderazgo, en este caso de un reino. ¿Es un verdadero líder quien adapta su estilo de liderazgo según las circunstancias? Bueno, la adaptabilidad es clave en cada situación y cada situación requiere diferentes enfoques. Por ejemplo, Abraham Lincoln es un ejemplo de líder adaptable que durante la guerra civil estadounidense ajustó su estrategia para unir un país dividido. Lincoln es un ejemplo de liderazgo democrático, pero cuando fue necesario, tomó decisiones firmes de forma unilateral para preservar la unión. Y aquí tienen, esos son algunos ejemplos. Las personas interesadas en esta conferencia, por favor, tengan contacto con nuestro equipo. Esta es una de nuestras conferencias más exitosas porque precisamente ayudamos a mejorar nuestros estilos de liderazgo y ser más útiles y productivos. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. Aquí en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos. Miren, recuerden, muy importante, nos han pedido este tema, cómo usar los servicios de gerencia para todos, media, en temas de geolocalización, utilizando digital marketing. Nosotros, como saben, llegamos a toda América a través de poderosas señales de satélite, cable y streaming, pero también llegamos a través de geolocalización a cualquier ciudad de las Américas. Y llegamos a través de los servicios de digital marketing que pueden ver en pantalla, donde tenemos todos los planes posibles para alcanzar a su grupo objetivo de manera eficaz, geolocalizada bajo los parámetros de target que el anunciante necesite. Y esto es muy importante porque a través de las técnicas que empleamos aquí, nosotros podemos utilizar las tácticas de social media en todas las plataformas como Instagram, Facebook, X, Google. Y lo hacemos de una manera sumamente económica y eficaz, garantizando el número de impactos que su producto o información requiera. Con esto complementamos el poder que tenemos en cada una de las regiones de todas las Américas, más el poder de digital marketing, con lo cual su mensaje comercial o su mensaje educativo va a tener un alcance económico y eficaz. Así que queremos agradecer a las personas que nos han pedido esta información en particular y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.